En fin, Yugami tío, vamos a ver si ganamos algo Hombre, voy a ganar ya, porque si se la pollisima es el Platino 2, tío, me está entoncida Buen Platino 2, eh, madre mía, el Yugami Ni tu cuenta de Master tiene tan elo, tanto elo Mira, la verdad es que no, Master dice, soy un puto diamante uno atrás Ah, es verdad, que has bajado Bueno Pero tú quieres criticarle, no me motive ya Cuando vuelvas a la main, subirás, tío Suele pasar, eh Yo creo que está bien eso de dejar de jugar unos días No sé cuánto lo dejaré jugar, de todas formas, pero bueno A lo mejor con mañana Ya Puedes jugar mañana y pierdes, y bajas de diamante 2 Ah, tío, que asco de persona Tío, vamos Soraka con Bao Hay que ganar esto, eh, o sea, no se puede perder Voy con la cabra Yo lo mando a base La buena cabra, tío O sea, habéis cambiado esto Eh, cuidado, cuidado Ah, vale Está bien de aquí Eh Oh, no me ha dado Geal Está bien Vale Doxa Ola, tío, se la ha cargado Vamos, vamos, vamos Vamos Oh, bueno, está bien Qué lástima, en verdad Es que es un Kong Mao, tío Tiene tanta poca vida Y encima si le metes prender, pues Le revientas, ¿sabes? Cuidate de Yugami Para de Uko, no tienes TV tampoco Y esto TV aún Está bien Está bastante faся A mi lo unico que no me gusta de con mao es eso tío Es tan tan débil tío Que un mínimo en gates te matan Voy para medio A ver si puedo con el Lee sin Gankear cabra Tiene prender No wards Ok Let's go Tírate No se ha tirado ¿Por qué no se ha tirado el Z? Tan mal de 100 No se ha tirado la flash pero bueno Viene la Nidalee por aquí Ay dios Se va a morir Uff No se muere No se muere no Aunque esperaba No sé Esperaba algo por parte del Z De que se tirara o algo Pero bueno Está bien Cuidado con el Thresh Estaba yendo por aquí La Nidalea mejor también Vale Voy a hacer eso Solo Ok Vale como que farme Y ya está Es level 2 Ah vale Tiene todo esto Ok No va más de level Mula El 3 en verdad Ahora que lo pienso Tío Ha rameado a medio Siendo level 2 Se lo olía o algo Bueno A lo mejor ha cambiado Simplemente la dirección O algo No sé Qué raro En verdad Solo ganamos Y te curo Tú le das caña Toma No sé Acabo de buscar No tienen nada Están puseando Todo el trato Tío Ahora mismo Debería de De abusar El Lee Sin De esto En verdad No tienen linterna Tampoco Lo he gastado Hace poco Yo voy a ramear A la botlane Ahora Un lado No Vale Ok Está bien Igualmente ¿Se han baqueado A la botlane O qué? Eh Sí Bueno Sí Supongo que sí Porque para meterte P o algo Sí 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 No 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 Tp No Bajo Un valor Y Tp Después Arriba Ok Sí Sí Que han baqueado Sí En poco Tendré Bueno En un nivel Tengo ulti Y ya Podré apoyar Arriba Y eso Vale El medio El medio no tiene Fantasma Y dice el Zed Que si le quiere Cankear O algo Pero bueno No sé Yo creo que el Zed Debería de poder ganar En uno contra uno Ahora Tiene sobre maleficios Sí Y sobre maleficios Es por Spank Contra Sindra Muy hard Ya Ya Por eso Sindra no tiene daño Para matarle Oh que buena Se ha quedado muy low Uff que va Se ha quedado bastante low Chaval Mis bucan Está muy low Se ha ido a por las papayas Guau que lástima Lo de medio Tío Queda super low Me gusta Me gusta 3-1 Vamos Esa no tiene Fantasma Y platos O tampoco Aunque no lo sé En verdad Qué mala suerte Te ha quedado Un hit En verdad Sí Me había oblaseado Ya Así que te voy a oblasear Vale Pues guay Qué falso Tío Por favor Que asco Sí Máximo rango Le he parado la W En el aire Tengo ulti ahora Tío Si quieres pelear O lo que sea Te hago health Tres bajo torres Lo malo Arriba Tres bajo El táctil Sigo A tu Eso Buena, tío Dos por dos Está bien Si te vas Y no mueres Perfecto Tiene flas Lo pongo a activar, loco Está ahí Ya lo verás Está bien Bueno, arriba Abajo no tienen nada Absolutamente nada No tienen summoners nadie Ok Y eso que hemos esquivado Yo esquivado un montón de cosas ahí Pero el combo aún No sé, creo que Creo que falla un par de ultis Pero bueno El Z ha rameado bien en general Aunque está 40 milios por debajo, tío Pero bueno Si lleváis torre Ya, si lleváis torre Ya rameo Lo malo del Z, tío Es que es un campeón que No sé Mientras no pierdas líneas, ¿sabes? Pero encima contra una Syndra Está complicado, ¿sabes? Je, no le meto lins al Z No sé por qué Tengo que meter los lins a la Syndra Voy a bot lane, loco Eh, como veas No tengo ulti por 50 segundos Da igual No tiene summoners bait, ¿no? No Por de veras que es de one shot Estoy yendo, ¿eh? Ahora es que no tenéis CC Puedo baitear aquí, ¿eh? Baite, baite, baite Buena Ya está bien, tío Bueno, se ha llevado asistencia ese del escudo Hacemos montaña, ¿no? Eh, para arriba Vale La nida está arriba, ¿eh? Nida está arriba Deberíamos hacernos esto Tengo ulti en 5 Qué buena ulti, Z Está muerta Seguro No Qué close, tío Diga, eso es bastante mala suerte Eso es bastante mala suerte, ¿eh? Madre mía, tío Madre mía, tío Oh, qué buena Nice Oh No, no puedo ir, tío Ahí Dios, se va a ir Se va Qué leches Buena, loco No, haberte ido para arriba Te salvaba Ahí está bien Ah, me dio Me tengo que ir, ¿eh? Yo creo No, más malo es que cae el top Ya Va a venir el Bukong, tío Ahora Tú como ha empatado un pelu Ya, ya, ya Ya como nos mates Se va a poner muy, muy, muy fedeo Ya, pero No puedes hacer más, en verdad O sea, has romeado y tú Pero bueno Creo que está bien Vamos a ir a medio Es worth Sí, está bien Bastante guay Qué lástima lo de la Syndra Si llega a morir al principio, tío Hubiera cambiado tanto Las cosas, tío Se ha ido a uno, macho Bueno Con Mau Está farmeando Eso es buenísimo Bueno, esto es el farmeo de top Que me voy a llevar ahora, chaval Para la tranquilidad De los espíritus Está bien Este farmeo de top Pero bueno Cuidado Bukong, amigo Hay Bukong Con Mau Creo que está viniendo la Anida El Bukong va a romperar Yo creo ahora Sí, Bukong está a medio Si lo ves Ahí con el white Está aquí Está en el Va a ir al rojo A una foto Yo tengo flash ahora Ulti en 15 Para apoyarte Si quieres Si vas a pelear O lo que sea Ok Vale ¿Tienes tan problemas? No Vale, no tiene ulti el Vira a medio El Bukong Bukong va para aquí No sé si tiene copia o no Pero así no la puedo matar Oh, que buena Llego, 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 llego Oh, Dios mío Madre mía, chaval Holy fuck Las curaciones son fes, tío Te curo, te curo otra vez Y te vas a por él Vale, ahí estamos Con esa vida Debería estar bien ¿Qué ha pasado? Están mirando, están mirando a los otros, tío Me cago en la puta Más o menos es mal que le he curado Tres veces, ¿eh? Y no moría, tío Con esa vida Ala, tío Que me he muerto como un bonobo Porque estaba mirando Si, tenía la anida en la cara ¿Qué haces que es play de Bukong o qué? Sí, tío Le he matado y me está mirando Sí, tío Es que la anida juraría que estaba en ball Y me había muerto, chaval Te lo juro Y que va Estaba súper autista La anida está, tío Por ahí Ya, la anida No sé dónde estaba, en verdad La ha hecho un poco mal Joder, tío Está bien Está nice Ha hecho muy bien, en verdad Bukong va con el culo Sí, de Bukong va muy mal No se ha llevado nada, tío Y la Vayne Se ha llevado una asistencia, creo Buah, ese blue, tío Es muy bueno Para mí Llévatelo Ahora te curo lo que pierdas Voy a pelar esto, en verdad En verdad, no pierdo Ya, ya, no pierden Nada, que bien Valor takes all the glory again ¿Has visto eso? ¿Qué ha pasado? Ah, sí, creo que lo he visto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tan unlucky? Uff Wow, creo que estoy muerto Igualmente Wow, ya ves Estoy muerto ¡Ja! ¡Qué bien, eh! Su equipo como rotan Todos Han rotado todos, tío Flivas Ha tirado Ha tirado Ha tirado Ha tirado Flav Bukong Y el 3 también Madre mía Ha entrado Ahí, sí, señor Esa creo que no tiene nada Está la nida, está la nida Está la nida, tío No, no, tío No está, no está la nida ¿No? No, no, ¿qué va? Muy mala Vale, tengo ulti yo, eh Para aportar Eh... Puedo, espera, eh No, ulti Oh, buena Vale, buena Vale, eso también Vale, gracias Vale, vale, bien ¡Wow! Pues ace, chaval Madre mía Ace Y cuántas asistencias Con la ulti, ¿sabes? La una es oraca, tío La una es oraca Madre mía Vale Vale, bien Qué guapa la Syndra, eh La dada al botón de la R y muero Ya ves, eh Vaya rework Chulo El buen rework Chulo, chulo Está muy guapo el campeón, sí Ya le hicieron, eh Que freestyle está saliendo La verdad Ole, ha flasheado el... ¿Cómo ha flasheado? ¿Por qué ha flasheado, tío? Se ha puesto nervioso o algo Con el freestyle Ahí se va ¿Cómo ha pasado, tío? Que voy a ganar una No 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 Se ha puesto nervioso Con el freestyle, tío Bueno, vamos Seguimos La viene esta Si la puedo matar No tiene nada, tío O sea Debería morir Que no tiene ni filo, tío No pega nada Diría que no Diría que no tiene nada Que va Y no tiene ni filo, tío Por tener Mira, la esta aquí Ullo Se la ha hecho Deje a la ulti De verdad Estoy yendo ahí Vale Me acerco peligrosamente Por la curva del invocador Que joder, tío No, se han ido los dos tiempos No Tengo exhaust, tengo exhaust, tengo exhaust Tengo en breves Es verdad que el ping no lo ve, ¿sabes? Que el ping no lo ve, tío Tío Se ha puesto un ping ahí En plan Buah Lo hacemos Más fuerte estoy teniendo Esta partida, tío Ya, le están yendo a bastón Se están yendo a muy poquita vida Ostras, el combo Tengo un combo El gafo Que bullshit La hitbox que la ulti, eh Ya, ya, ya Ya, así un poco falsa Así un poco falsa O sea, hitbox Como la botana del chino Desenable 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 No tengo el Mi temeste de mierda ¿Cuál es? ¿Filo? No, el electro bonite ¿Qué voy a hacer filo con cuento? Ah, y el filo Bueno, se llama filo en la noche, tío No, yo que sé ¿Voy a trobar el chino? Sí, es el filo Pero el filo Entienden al mundo Es bien finito Ya, ya Es bien finito Bueno, bueno Te la dejo pasar No, tío Gracias Síndo pa' arriba, eh Nuestro con Mao Está en problemas, tú No, tío Vamos a ver el equipo Al rejate Bueno, creo que se ha suicidado En verdad, eh El testo Problemas no está, creo, eh Bueno, la Sintra La Sintra ha dicho Bueno, yo me voy Yo me quedo aquí Porque eso Va a ser que no me capte Dios, tiene 3.000 de oro ¿Qué dices? Hasta Es verdad, tío Se ha cargado antes a Nidalee Y ha ido de medio Para top, ¿sabes? Vaya colgado Ya esco de persona Como, tío Ya, eh Con Mao Ya las kills Encima moviéndose así Mira cómo se mueve la skin Y no hay a troll Cuando saquen la skin Esa del Del perro Madre mía Está guapo Nada, viene Super autista Todo lo que conviene Tiene un problema No sé Yo creo que las vainas No sé Juegan para perder líneas En verdad No juegan para otra cosa Tío, es que no me llevaré de aquí Le vas por toda la vida Pero no me voy a darle a mí Bueno, hemos tirado un montón de cosas Sí, hemos llevado Hemos llevado bastantes torres Está bien Nada mal Esa, tío No Están muertos Uuuh ¿Cómo se ha puesto? Vamos a ver si hay un perro Tírale ulti Buah Está muertísimo Madre mía, chaval La que acabo de liar Estoy bajando, eh Mira, mira Está encerrada esa, eh No, no es tú No, no, no No sabe que le va a caer la al... Madre mía Muy aliada Uy, lo que has fraseado y todo Tú, pero ¿cuántas cosas tiene? Mira, mira Y la sigue, ¿sabes? ¿Qué es lo que ha estado, tío? No, ha muerto Tío, ¿se ha ido todo el mundo a uno de vida o qué? Sí, la Nidalee se ha ido a uno La Nidalee se ha ido a uno De uuuh Fua ¿Qué dice esto? Calaqui Ok Piernos Esto Y esto Qué bien ¿Estás echándole teado o qué, tío? Vamos a media, ¿no? Y tiramos el... Esto de aquí, aquí en el 3 En el 2 Hacen muy bien las hitboxes del 3 Muy bien Están muy bien estas las hitboxes del 3 Entre la ulti de conmau La ulti de conmau La ulti de Jhin La Q de 3 y tal Cuidado, Morgana Ya ves Joder Y la Syndra, tío, es más tanque que... No sé, un día sin pan, tío ¿Qué es eso? Tonya es más Stavi, llevala, hija de puta ¡Puta Stavi, tío, de verdad! Que en el fin ya Voy a tilt, tío, a mí Que está muy rota la Stavi, tío Un poquito No, pero la van a enfear, ¿sabes? También O sea, eso no lo roban No, 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 lo roban como fanatic y perdemos No va a durar mucho Oh, me ha dado, tío ¿Qué queréis? ¿Hacer trampa? No sé En verdad, yo iría a medio, tío Y ya está Mira que íbamos a pelear Bueno Ha muerto, ¿eh? Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ya la viene haciendo frontline Ya, lo he visto ya Grande Pero le metí un Exaud más grande que su cabeza Vamos a tirar inhibidor, ¿no? En verdad Hay un montón de minions por top Así que, bueno Creo que no estaría mal No estaría nada mal Pero bueno Pero Infernal, loco Ya Bueno, por uno que nos sale Vamos a por él, tío Sí, no vas a hacer el D-Respect Que si no, no salen más No Va, tío Vaya troll Va, queáis, ¿no? Bueno, podría T-Pear, pero no voy a hacerlo Vas a... Medio o algo, no sé Sí, yo iré a medio, en verdad, tío Medio está free O sea, está abierto eso Y la partida aún no está acabada O sea, estamos por delante, pero Por las torres, básicamente, en verdad Sí, porque la niña lleva súper fedeada Va bastante bien Y la B ne va a cenar para nueve, ya verás No, tío, no digas eso Por favor Mírala esta, mírala, mírala Me va a checkear No, está a tres Puto personaje, roto Vamos a... Vamos aquí, vamos aquí Espera, que cojo las papayas Voy Están tepeando, ¿eh? Yo de... Ya, ya, lo han tepeado aquí ¿Puedes zonear un poco? ¿5 segundos? Ya no puedo, no puedo Vale, se ha hecho Suficiente Te vas a lavarle, pero como que me da vergüenza Ya, en verdad Va a ser que Puedes a lavarle Sí Voy a bolling con TP Flatb3 Pues sí, Flatb3 Vale Se va a tirar No, ¿no? Buah, aguanta un montón, ¿eh? La nida Dios mío Lo que aguanta la nida, tío Vale Vale, eh... Intenta tirar la torre esa Viene, Ot Vale Te mata Tiene silencio ese, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡A mi tío! Tres críticos seguidos Tres críticos seguidos, chico Joder Tío, es que... Unlucky Que sea Un poco falta, la verdad Buah, estoy muertísimo O no He matado al Lee Sin O no O no, sí Alguien muere, por fin ¡Hola, tú! ¡Hola! ¿Qué dices? ¡Hola, chaval! ¡Madre mía! Voy a troon, la Syndra Voy a troon ¿Qué haces, tío? Me ha motivado a mi mierda ¿Qué ha hecho, tío? ¡Oh, Dios! ¡No, tío! ¡Buah! Me la había sacado en verdad. ¿Ha flasheado por delante? ¿Pero para qué? ¿Quién es Zed? Sí. Sí, no sé, tío. Se ha ido todavía. ¡Buah! Eso era en doble inhibidor, ¿eh? ¡Buah, tío! ¡Vaya liada! ¡Pole esta más low, tío! ¡Vale, pierde esto! ¿Quién tiene en Ashr? Nadie, ¿no? Nadie, hemos perdido todo el fin de las. Bueno. No, ahí viene el rezagado de grupo a matarme, ¿eh? La vaina está pillando mucho level, ¿eh? Habría que intentar tirar inhibidores ya. Para tener presión en bot. Porque como esto se alarga... Malvamos, ¿eh? Bueno, tenemos mucho late. Bueno, no, tenemos por la vez. Ya, es eso también. Tienen mejor equipo. Vamos a acabar. Tienen dos... ¿Cómo? Tres Tavis, tío. ¡Tres Tavis! Es que está súper roto. Ese ítem no tiene sentido. Se hace hasta el medio ya. Cuando se hace el medio eso, en vez de penetración mágica, es que el ítem está muy roto. Un poquito así. Tiene que tener cuidado con el bucón. Está ahí, está ahí. Ahora quedó ahí en medio, por la cara. Métete dentro, por si acaso. Bueno, pues tiramos el inhibidor. Y ahora sé de por qué bajan todos abajo, la verdad. Está bien. ¿Ha tirado ulti el bucón? Sí, claro. Han tirado todo. Vale, vale, vale. Vente, 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 vente. Ya tiene ulti, Sandra. ¡Hola! ¡No! Madre mía, la Sidra, tío. Que le hago el... El donchebol ese, ¿sabes? ¡Ese monstruo! Madre mía, tío. ¿Qué es el conmau, tío? Está bien el campeón. Muy divertido. No, tío. Están haciendo cosas tan raras los dos de equipo, tío. O sea, prefieren matarnos a dos y defender a la Sidra que... Defender a dos inhibidores. Bueno, no sé. Les habrá gustado, tío. No sé. Me pierde esto. En verdad, incensario... Incensar ardiente con el bucón va a ser... O sea, con el conmau, perdón. Va a ser brutal, macho. Tengo flash ahora y exhaust. Tengo hasta desinferno, mira, guay. ¿Me hago cada dodgeball a la Sidra? Madre mía, tío. Parece que estoy jugando aquí en el patio. Patio de mi casa. Va, vamos a por el infernal. Cuidado con el... Con el conmau, tío. No está. No tenemos al mitroto. Ok. No sé que fuera, loco. Sí, ¿no? Un poco de voltear. Lanza, lanza, eh. Lanza a los que se tira. Ya. Ya, ya. Eh, vamos, bot. Volle, volle, volle. Lo comí a la vine, super autista. Yo creo que está así porque quiere un ítem más. Estará esperando las últimas palabras. Voy a meterle el exhausto al bucón o a la Sidra, tío. Al que veo. Pues no sé por qué hacer últimas palabras. Nada. ¿El qué? No tienes palabras... Últimas palabras con Vayne, no, ¿no? ¿Quién dice las últimas palabras? Yo creo que sí que se lo va a pillar, ¿no? O sea, mierda, loco. Eso. Mira, no se lo equipó, tío. O sea, what the fuck. Ya, pero no sé. El último es una puta mierda con Vayne, eh. Pero bueno. No sé. A lo mejor se lo... No sé, a lo mejor se lo pillan. ¡Viene, viene, viene, viene! Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, mierda, tío. Se me ha bugueado la E. ¿Cómo has dado dos? O sea, ¿cómo has dado dos? No sé. Mira, mira, mira. Se me ha bugueado la E, loco. No sé por qué. Y eso que le ha metido el silencio, eh. Le ha metido el silencio al... Al desto, tío. No sé, ha sido muy raro lo de mí, ya te lo digo. Dios, le mata a mi tal. ¡Guau! ¡Qué dices, loco! Me ha pegado mucho el bicho ese. Ya, ya, me ha pegado muchísimo. Holy fuck. Esto va a trepar en 15. Puede ser eso, yo creo. ¿Qué es eso, tío? Dios. ¡Eso salvó, tío! ¿Qué me estás contando? Tengo el 30... Vale, vamos a poner Nashor. Nashor. Dios, hemos pingueado a todo el mundo. Nashor mejor, sí. Nashor es free. Si no, lo liamos. Bot está... Vale. Bot ha tirado... Top ha tirado torre. Vamos a Nashor. Estoy llegando. Dios. ¡Madre mía, tío! ¡Vaya partida, loco! ¿En verdad? Esto se podría haber acabado en minuto 20, eh? Pero... No, bueno. Necesito estar aguantando, macho. Bueno. ¿Tiene finales, eh? Sí, tiene... Tiene una hoja de rey. Gracias por tanto, combo. Te curo, eh. O te vas para abajo. ¿Te vas para abajo? ¿Te vas para abajo? Te vas para abajo. Vale, vale. Tengo TP. Ok. Vale, pues vamos para bot. Ahí tira bot, señor. No, 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 no. Corro 1700. Ya, mira eso, ¿sabes? Ja, ja. Vale, pues. Puxa muerte esto. Van a intentar pelear. No tengo exhauste ahora. Tengo que tener cuidado. Dios, es que lo curo muchísimo, tío. Es que lo he puesto a full, eh. Le he puesto a full. Qué asco de sed. Madre mía, tío. Eso está roto. Eh, GG. Evil player. Se ha one-shotelado a la vez, me quedó de un golpe. ¿Lo he matado? Es que no lo he visto. O sea, ha volado. Lo he one-shotelado, tío. Dios mío. Ha volado, tío. Ha volado, tío. Ha volado, eso. ¿Cuánto hemos curado, tío? A ver. 38.000. Buah, no está mal, no está mal. I like it. I like it. ¿Cómo? No sé. El sed sí que one-shotelado, tío. No sé. Pero me ha puesto el sed. Ha pegado. Es que ha puesto la más guapa. No sé cuánto ha pegado. ¿Cuánto ha pegado el sed? 17.000. Ah, no ha estado mal. Ha sido un buen game. Nice game. Con Soraka-chan. Toqueen. Toqueen.